Noticias de Antiprés. Ayer la embajadora en Ecuador, Raquel Cerur, fue declarada persona non grata en este país. Preguntarle por el posicionamiento de su administración, también si tiene planeado hacer algo para mitigar las tensiones que se tienen con países como Perú, ahora Ecuador o incluso Argentina, de cara al siguiente presidente o presidenta. Y si esta situación no pone en riesgo el programa de apoyo para migrantes ecuatorianos, que se había presentado hace unos días. Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Cerur, hoy di instrucciones para que nos ayuden las… Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea. Y se traiga a nuestra embajadora, a Raquel Cerur, que además es una gente excepcional, una intelectual de primer nivel, de la UNAM, filósofa, compañera de un gran filósofo, Bolívar Echeverría, ecuatoriano él, con una gran trayectoria de lucha social, y Raquel la queremos mucho, y es una mujer íntegra, con ideales, con principios. Entonces, vamos, porque le dieron 72 horas para que abandonara Ecuador. Entonces, hoy va a salir un avión a traerla. Se queda una misión en la embajada, porque independientemente de lo que sostienen los del gobierno ecuatoriano, que además nosotros respetamos, esa decisión que tomaron por un comentario que hice aquí, que ahora voy a repetir, para que el pueblo de Ecuador sepa qué fue lo que expresé y que no haya manipulación, porque yo respeto mucho al pueblo de Ecuador y respeto mucho a todos los pueblos de América Latina y del Caribe, hice referencia a lo que considero fue un acto de manipulación en el proceso electoral pasado en el proceso electoral pasado en Ecuador, ahora se los voy a volver a explicar, y los ecuatorianos saben a lo que me voy a referir. Pero hay otra situación, es que este gobierno nuevo en Ecuador tiene una confrontación con un grupo opositor que encabeza el expresidente Correa, entonces este grupo está buscando llevar a cabo su proyecto o continuar con su proyecto, que inició cuando él fue presidente de Ecuador, yo estuve por allá después en Quito y tengo que reconocer que hizo un muy buen gobierno. No vaya a ser que ahora sí rompa relaciones, pero por lo que voy a decir, yo siempre digo lo que pienso y la libertad no se implora, la libertad se conquista. Entonces, hizo un buen gobierno Correa, pero hay otro grupo opositor, como sucede en todos lados. Yo también considero que con posturas conservadoras, las posturas de Correa más progresistas. Entonces, al vicepresidente de Correa lo acusaron de corrupción, incluso a Correa también, cuando terminó su mandato por el asunto de Odebrecht. de esta empresa brasileña que daba sobornos a gobiernos y fueron a la cárcel presidentes y vicepresidentes de varios países, fueron los que dieron el dinero cuando la campaña del licenciado Peña Nieto, ¿cómo lo aceptó el que fue director de Pemex? Lozoya. Lozoya está en la cárcel o está… Bermano, no, no. Lozoya. ¿Cuánto días… Bermano… 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 Bueno, entonces, esa empresa Odebrecht dio dinero también para la campaña aquí y se acusa de lo mismo a Correa y al vicepresidente. El vicepresidente fue a la cárcel, estuvo cinco o seis años en la cárcel, salió de la cárcel, parece que lo liberaron, cumplió y luego le reinician de nuevo otro juicio. Entonces, decide irse a nuestra embajada en busca de protección y de asilo. Y ahí está el vicepresidente. Entonces, ¿qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos y nosotros no podemos hacer eso, porque México tiene una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y por el asilo. Aquí en este país se le dio protección a ecuatorianos, a chilenos, a argentinos, a bolivianos, de todo el continente cuando las dictaduras, incluso se le salvó la vida a chilenos que acudieron a la embajada de México en Santiago, que estaba llena de perseguidos, que los querían asesinar los militares cuando el golpe encabezado por Pinochet. Pero en la embajada también de Argentina, de México en Argentina, también se protegió a argentinos. Entonces, eso también es para que el pueblo de Ecuador y el pueblo de México sepa. ¿Cuál fue mi comentario que utilizaron para declarar non grata a Raquel? Bueno, como todos sabemos, en los últimos días lamentablemente hubo asesinatos, asesinaron a la candidata a la presidenta municipal de Celaya y yo hice un comentario de que había que cuidar, que no enrarecieran el ambiente político metiendo miedo, porque eso es mucho de la derecha y del conservadurismo y de publicistas y agentes extranjeros que recomiendan eso, hablamos del miedo. Entonces, puse de ejemplo lo de Ecuador, que hace como un año o año y medio hubo elecciones y una candidata iba arriba en las encuestas, y esto es público y lo saben en Ecuador, y se inscribieron como tres, cuatro, cinco candidatos. Y uno de los candidatos hizo un cuestionamiento acusando al grupo de Correa de estar vinculado al narcotráfico, y resulta lamentablemente que a ese candidato lo matan y a partir de que lo asesinan, ese candidato, se produce una sospecha y la candidata que iba arriba del grupo de Correa se cae en las encuestas y aquí va en segundo lugar, sube. Eso fue lo que dije, pero no sólo fue eso, sino que todos los medios o la mayoría de los medios en Ecuador, porque es lo mismo Perú y es lo mismo Argentina y desgraciadamente todavía está el mercurio ahí en Chile, como lo que padecemos aquí con los medios de manipulación, crearon este ambiente de miedo al grado de que los candidatos se presentaban con chalecos y que los candidatos se presentaban con chalecos. Entonces, todo eso influye. Los que tenemos más edad sabemos cómo se vivió una situación de miedo, porque no era para menos cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio. Nosotros estábamos en la oposición en Tabasco, yo era candidato a gobernador, acababa yo de entrevistarme de entrevistarme con Luis Donaldo. El 21 de marzo cenamos y al día siguiente él se fue a la gira, el 22, pasó a Sonora, luego Baja California Sur y el 23 lo asesinan en Tijuana. Y bueno, consternación y mucho dolor y miedo. ¿Saben qué sucedió después? Sustituyeron al licenciado Colosio por Cedillo. Cedillo perdió el debate. Lo ganó Diego, perdón, Cedillo. Inexplicablemente, porque todavía Diego no nos ha dicho qué fue lo que pasó. Después de ganar el debate desapareció Diego, no se volvió a saber de él, eran tres candidatos, Cedillo, Diego y el ingeniero Cárdenas, 94. Bueno, perdió el debate Cedillo, no era una gente conocida, estaba de por medio del asesinato de Colosio. Viene la elección y arrasa Cedillo. Ni esperábamos, cuando estábamos en la oposición. Yo creo que fue la elección. Yo creo que fue la elección. Ah, sí, sí me acuerdo, porque creo que sacamos en Tabasco, saqué como 50 mil votos. No, en la federal. Y luego venía la local y era como para decir si sacamos 10 por ciento, 15 por ciento. ¿Cuánto sacó Cedillo? ¿Cuánto sacó Diego y cuánto sacó el ingeniero Cárdenas? Van a ver. Y tuvo que ver de una u otra manera con esta situación. Presidente, ¿entonces se suspende el programa de apoyo para migrantes ecuatorianos en este contexto? No, 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 nosotros seguimos manteniendo nuestra relación sin ningún problema. Yo lo único que quiero es explicar para que la gente en Ecuador sepa. Y tenían ellos, por lo que estoy sintiendo, ganas de pelearse con nosotros. Pero para que haya pleitos se necesitan dos. Presidente, este episodio con Ecuador más en Argentina o con Perú no dinamita su sueño con una integración de América. No, 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 porque la integración es necesaria entre los pueblos. Es muy difícil que las oligarquías busquen la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe, sólo que se los ordenaran desde el extranjero. Y también eso es imposible. ¿Cuánto? 48.65. ¿Y 10? 25. ¿Y en general? 16.5. Ahí está. 16.5. ¿Pero cómo? ¿Qué es esto entonces? Ah, no, perdón, son 70. Esos son los partidos. Son los diputados. Perdón. Sí, me equivoco. Son 70. 70, claro. Por eso me llamó la atención. No tenía el dato exacto. Sí. No, pero no saqué el pan. No sé si esto sea. No, no puede ser. No puede ser. Ahí está el puntaje mal. Sí. Sí, 78 sí puede ser de sedillo, sí puede, por ahí. Sí, Diego ha de haber obtenido como 20 y el ingeniero como 18, sí. Sí, puede ser, pero no 40. ¿Cuánto? En el IFE. 48. Sí. Sí, sí. ¿Se vendrá con la embajadora en el avión? No, 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 porque no lo autorizan, no lo autorizan. Entonces, si lo autorizaran lo traemos, pero no lo autorizan. Lo que le pedí hoy a la Secretaría de Relaciones Exteriores que emita un comunicado y que se advierta a organismos internacionales de que debe de respetarse el derecho de asilo y nuestra soberanía para que no puedan allanar la embajada. Es que no está de más recordar que el derecho internacional permite que las embajadas sean como parte de nuestro territorio, en el caso de la embajada de México. que no es lo que se puede presentar, en el caso de los ciudadanos que no pueden presentar las embajadas con la extensión, en el caso de la embajada de México. que ese también es el propósito, vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada, con mucha prepotencia, pero así son los fachos. ¿Lamenta las declaraciones de la hija de Alma y la exención por el tema de su... ¿Mante? Bueno, lamenta las declaraciones de la hija de Villavicencio en la plataforma de X, pues ella refiere que justo el expresidente Glass es uno, presuntamente forma parte de esta mafia. Pero no conozco a la señora que declaró eso. No, yo estoy planteando en general las... ¿Por qué el expresidente Felipe Calderón retoma estas declaraciones de la hija de Villavicencio? Ah, bueno, Calderón pertenece a la Internacional Conservadora, porque sí existe la Internacional del Bloque Conservador, se reúnen. ¿Y quién le da trabajo a Calderón en España? Aznar. ¿Y quién es Aznar? Pues un franquista. Esto ayuda mucho para que todos tengamos información, porque esto no lo van a escuchar con Ciro, Gómez Leiva, ni con lo de Demola, ni lo van a leer en el Reforma o en el Universal, menos Muchísimos. Ahorita todo es la campaña, porque parece que fueron muy jugosos los convenios de publicidad y están muy dedicados a eso.